El mes pasado, mi mamá, mi esposa, mi hijo de cuatro años y yo íbamos a viajar a España. Nosotros tenemos carnet de extranjería, estamos legales, tenemos pasaporte, están vigentes todos. Mi hijo es peruano, tiene nacionalidad peruana, está legal, tiene pasaporte, todo bien. Y compramos boletos de avión para irnos y cuando llegó el día que llegamos al aeropuerto, en el aeropuerto nos dijeron que no íbamos a poder abordar el avión y no íbamos a viajar. Nos faltaba un permiso de viaje, que no sabíamos. Un permiso que es gratuito, que no le cuesta nada al Estado, prevaleció por encima de los pasaportes, los carnet de extranjería y todo lo que nosotros tenemos legales. Perdimos todos esos miles de dólares, los perdimos. Nosotros habíamos vendido nuestras pertenencias porque ya no íbamos y no pudimos viajar, no se dio el viaje. ¿Ustedes saben dónde nos quedamos? En la calle. Porque el apartamento donde vivíamos lo entregamos. Y otras familias, cuando nosotros salimos, ellos alquilaron ese apartamento. Nos quedamos en la calle. ¿Usted quiere saber cuánto dinero me quedó a mí cuando perdí el vuelo? ¡Cero dólares! ¡Cero dólares! ¡Ni un dólar! Yo que vendí mi pertenencia, entregué mi apartamento, compré boletos de avión y perdí miles de dólares, hermano. Me quedé con cero dólares. La aerolínea nos dijo que podíamos viajar en cualquier momento. No, no se preocupen. Ustedes tienen sus vuelos comprados. Ustedes pueden viajar cualquier día del año. Cualquier día del año, ustedes vienen, reprograman su vuelo y nosotros le habilitamos un vuelo a España. Este se va. Pero nos tienen que pagar una multa. La multa salía casi tan cara como volver a comprar los boletos, hermano. En el municipio, vecino al municipio donde nos quedamos, estaba un primo. Ese primo nos recibió unos días. Yo me quedé en la casa de mi primo, hermano. Yo me sentía inútil. Yo soy un varón. Tengo 34 años. Yo estoy joven. Yo soy fuerte. Estoy sano. Luchador por mi familia. Yo tengo un hijo de 4 años, hermano. Yo lloré. Hermano, yo lloré como nunca en mi vida he llorado. Yo no lloré por los dólares que se pedieron. A mí no me interesa eso. Yo lloré porque nos quedamos en la calle, hermano. Yo soy cabeza de hogar. Yo lloré porque mi mamá, que es una abuelita, que es mi mamá, que tiene 62 años, no iba a tener dónde quedarse. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? La deshonra de un hijo es no poderle dar a su madre las cosas. Eso a mí me hizo sentir muy mal, hermano, horrible. Yo tenía ansiedad, hermano, de no saber dónde iba a estar mi bebé. Un bebé de 4 años, hermano. Y ver a mi hijo en la casa de mi primo inocente porque él no sabe lo que está pasando. Él estaba feliz en la casa de mi primo, jugando y con los primitos y todo. Pero yo no estaba feliz. Yo no estaba feliz. Yo sabía lo que estaba pasando. Que perdimos el vuelo, que perdimos el alquiler, que perdimos las pertenencias, que perdimos zapatos, ropa, hermano. Yo no comía. Yo no dormía. Yo tenía pesadillas en la noche. Mi esposa descansaba. Mi bebé dormía felizmente. Gracias a Dios, mi mamá descansaba. Hermano, y eran las 5 de la madrugada y yo todavía estaba despierto. Yo no podía dormir. Y me dormía a las 5 de la madrugada y me despertaba a las 7 de la mañana. Eso era todo lo que yo dormía en el día. Por la tristeza y la depresión de lo que nos pasó. ¿Y ustedes saben qué hice yo un día? Aproximadamente a las 11 de la mañana. Me aparté, donde estaba mi esposa, mi mamá, viendo televisión. Me aparté y me encerré en un cuarto. Y comencé a llorar, hermano. Yo no le dije, Dios, dame 4 mil dólares para irme. Señor, devuélvame 5 mil dólares para recuperar lo que perdí. Yo lo que le dije a Jehová, yo clamé a Jehová. Yo le dije, Jehová, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Y yo recuerdo, yo recuerdo que yo le decía constantemente a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Yo confío en ti, yo confío en ti, muéstrame tu gloria. Si tú permitiste esto es por algo, Jehová, muéstrame tu gloria. Eso era lo que yo le decía. Con esa canción yo le dije, yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo le clamé a Jehová que quería ver su gloria. Minutos después que yo le pedí a Jehová, yo quiero ver tu gloria, empezaron a escribir, empezaron a escribir por WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te fuiste? Cuentas conmigo. No te preocupes, tú no estás solo, no te va a faltar nada. ¿Qué es lo que no tienes? Yo te lo doy. Te falta una cocina, yo te la presto. Te falta una nevera, yo te la presto. Si no tienes comida, yo te la doy. Si no tienes dónde quedarte, quédate en mi casa. Hermano, me crió mucha gente que me dijeron, yo te voy a dar dinero. ¿Cuánto dinero necesitas? Yo no te lo voy a prestar, yo te lo voy a regalar, me decía. Organizaron una comelona y 100 personas, hermano. 100 personas colaboraron, personas que ni siquiera nos conocían, hermano. Y le decíamos, mira, estamos haciendo una apoyada para colaborar con el hermano. Anátame, ni siquiera me preguntaban por qué. Acá en Perú acostumbran que cuando pasa algo malo hacen una apoyada para colaborarle a esa gente. 100 personas nos compraron comida, hermano. Una chica peruana compró los pollos con que se hizo la comida. Ella los pagó con su dinero. Ella los puso, hermano. Y no era poquito, hermano. Era una buena cantidad de dólares que ella los pagó, hermano. Hubo gente que me regaló los platos. Hubo gente que me regaló cubiertos. Hubo gente que colaboró con dinero y no compró la comida. Toma, te voy a dar plata pero no me de la comida. Solamente te estoy colaborando. Me escribió gente de Estados Unidos y me dijeron, hermanito, me enteré lo que te pasó. Hoy te voy a mandar dinero. Mándame un número de cuenta. hermano, y en menos de una semana ya yo tenía nevera, cocina, lavadora, cama, ventiladores. ¿Y usted quiere que le digan algo más? donde yo vivo y el casero del edificio me dijo, hijo, me enteré de lo que le pasó. Vente, hijo, para tu casa, mi hijo. Ese señor no es familia de nosotros. Mi hijo, hijo, vente para tu casa. Esta es tu casa, hijo, vente. Mi hijo, vente, que yo no te voy a cobrar alquiler. No te preocupes. Si no tienes ni un sol, me dijo, no me pagues, yo no te voy a cobrar. Mi hermano, yo no lloro por el dinero ni nada, sino por lo que hizo el señor. Yo lloro porque yo sé el día que yo le dije a Dios, yo quiero ver tu gloria, que yo me puse a llorar ahí solo, yo estaba solo, hermano, yo estaba llorando solo en ese cuarto y apenas yo colgué, digamos que, vamos a decirlo de esa manera, yo estaba comunicándome con Dios, cuando yo colgué esa comunicación con Dios, cuando yo dije amén, inmediatamente mi teléfono reventó de mensajes, de gente dispuesta a ayudarme. Ya han pasado, hermano, más de un mes, van para dos meses de que me pasó eso, pero me siguen ayudando, hermano, es el Espíritu Santo, es la gloria de Dios. Yo quería compartir esto con ustedes, la gente ve a uno y yo soy una persona sonriente, yo hablo y me estoy riendo, esa es mi personalidad, yo soy así, pero yo estoy confiado, yo estoy agarradísimo de Dios. Muy agarrado de Dios. Gracias también, mi mamá ha sido una gran fortaleza en mi vida, en este momento de aflicción tan duro, si no fuera sido por mi mamá, por mi esposa y también obviamente por el Espíritu Santo, hermano, yo no fuera aguantado esto. Uno dirá, este hermano sigue duro, pasó esta prueba dura y mira, salió firme, guerrero, triunfador. Hermano, detrás de un guerrero hay gente que mantiene a uno de pie.